La deuda de los tres corredores suma cerca de 650 millones de dólares. Está por corredor, por supuesto, es una deuda que viene de las compras originales del sur, del norte y las adiciones que se hizo en el este. Es el corredor último que va hasta mañanita, cerca de mañanita. Esa es la suma total que tenemos. Hemos ido pagando esa deuda, pero tenemos un cronograma de cumplimiento muy estricto con los monadientes realmente. Y la razón que la preocupación que tenía la administración y la junta directiva realmente era de que si los aforos seguían en un ritmo descendente, íbamos a tener problemas a futuro en cuanto a cumplir con esas obligaciones en el año siguiente. Utilizamos parte de las reservas, tenemos reservas en nuestros libros de dinero para fondear los intereses y capital hasta el 2020. Pero si la pandemia seguía y los ingresos seguían abajo, no íbamos a poder cumplir con esos objetivos el año siguiente. Además que teníamos que regresar la reserva que utilizamos en su momento para cubrir. En este momento tenemos que regresarla en seis meses. Entonces era un poco estrecha la situación financiera. Entonces, ¿no?